17, versículo 1, es el episodio bíblico que nos ha de servir como base para este mensaje al que titulamos Almendras para el desayuno. Números 17, 1, dice lo siguiente. Números está en los primeros libros de la Biblia. Dice, luego habló Jehová Moisés diciendo, Hablan los hijos de Israel, Toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Le dice Moisés, esa es una cosa. Dile a cada padre de tribu que traiga una vara, la vara está hablando literalmente del callado, se presume que son los callados que usaban los pastores, es simplemente un palo. Que cada uno traiga una vara, le vas a poner el nombre de cada tribu, a cada palo, a cada varita, y las vamos a poner allí apiladas, frente a la presencia de Dios, frente a mi presencia, frente al arca del pacto. Y entonces, si algo ocurre con una de esas varas, si algo ocurre milagroso con alguna de ellas, será la señal que yo estoy diciendo, ¿quiénes son los que me pueden servir? ¿A quiénes yo he elegido para que me sirvan? Entre ellas estaba la vara de Arón. Increíblemente, lo que Dios hace en una sola noche, transforma para siempre el futuro de uno de esos callados, el futuro de una de esas varas. Yo sigo creyendo en un Dios, que no hace falta penitencias, ni hace falta orar 50 días, ni ayunar, ni lacerarse la carne para acercarse a Él. Yo sigo creyendo en un Dios que está al alcance de una doblada de rodillas, de una oración, y que en una noche Dios puede darte lo que no te ha dado hasta ahora en 20 años. ¿Ceremos en ese Dios, sí o no? El Dios de una noche. El Dios de una noche. Oigan lo que les voy a decir. El Dios de una noche. En una noche, lo que Dios puede hacer en un poderoso momento de intimidad. Ahí está la vara de Arón. Insisto, fue parte de la historia, ahora es una vara más, y de pronto la humedad se comienza a filtrar a través de sus células. Es una vara seca, está separada de la tierra. El almendro es una vara, un callado desnudo y seco, separado de cualquier cosa que le da nutrientes, pero está allí delante de la presencia de Dios durante, ¿qué? ¿12 horas? ¿10 horas? ¿Una noche? Una noche delante del arca y de pronto algo milagroso empieza a pasar. Comienza un estiramiento. La piel del callado, de la vara, empieza a abrirse, sale un brote a un costadito y de pronto sale otro brote al otro costadito. No hay sol, nunca cayó la lluvia sobre él, no está plantado en la tierra, es un palo seco que empieza a florecer. Y sale una almendra y otra almendra, y eso no se lo puede dar ni a la tierra, ni el sol. Tiene que dárselo algo más potente que todo eso. Y la Biblia dice en el versículo 8, al día siguiente, Moisés entra en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba la familia de Leví, los levitas, vio que la vara de Aarón no solo había reverdecido y echado flores, sino que había arrojado renuevos y producido almendras. Y entonces saca todos los palitos y saca un árbol florecido, un palo seco, tan solo por pasar una noche en la presencia de Dios. Pero lo más asombroso viene ahora. Oigan, tal vez se les perdió ese detalle, este detalle que les voy a compartir ahora. Pero esto es lo más asombroso. Lo más asombroso no fue que la vara floreciera, que salieran retoños y frutos, lo cual determinó que la tribu de Leví, que Aarón tendría el sacerdocio. No solo eso, sino que lo más asombroso es la orden que luego Dios da. Dios le dice, en el versículo 9, el Señor le dice a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca de pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas de los israelitas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. No, es que tengo otra versión yo. Vuelve a colocar el almendro en mi presencia. ¿Por qué? Porque mientras que el almendro, aunque no esté conectado con la tierra, ni los nutrientes, ni el agua, ni el sol, mientras que esté en la presencia de Dios, va a permanecer reverdecido. Mientras que esté conectado a la presencia de Dios. ¿Me siguen, sí o no? En esa línea de pensamiento, ¿cómo creen que está la vara de Aarón? ¡Verde! Porque también tiene que ser testimonio. Así como las generaciones futuras no pueden ver un maná rancio y agusanado y podrido, no puede ver tampoco una vara seca como antes del milagro. Porque damas y caballeros, donde está la presencia de Dios, nada, nada hiede, nada se pudre, nada se echa a perder. Si la presencia de Dios está, ¡hay vida! ¡Aleluya! ¿Hay vida o no hay vida? Sí, Señor. Y este es el punto, esto es lo medular del mensaje, a esto nos trae Dios. Dios, Jesús, Espíritu Santo, en sí mismo, como palabra, oigan lo que les voy a decir, no tienen poder desconectados de la presencia. La palabra Jesús no significa nada. No es magia si está desconectado de la presencia de Jesús. Yo provengo de las iglesias donde hermanas contaban el testimonio. Iba por la calle y me quisieron asaltar. ¿Y qué pasó? Y grité en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Me pegaron la cabeza y me robaron la cartera. Y te falló el nombre de Jesús. ¡Me falló, me falló! No sé qué pasó. Yo me acuerdo. Teníamos un viejito en la iglesia llamado Manuel y me acuerdo que el pobre Manuel un día le quisieron robar en la casa, le entraron y él dijo ¡Jesús! ¡Jesús! Y se asustó el ladrón y empezó a tirar tiros y él decía ¡Jesús! Y peor, se armó un escándalo porque él pensaba que nombraba a Jesús y eso era como una palabra mágica. ¡Abra cadabra! ¡Pata de cabra! Sí. Pero ¿se acordó de algo alguien? ¿De la pata de cabra o de algo? Ahora, esto no se trata de invocar el nombre de Jesús para ser la voluntad del hombre. No es ya conozco el negocio. Ah, ya sé cómo predicar a Dios, predico de Jesús, toco una música de fondo, la gente pasa al altar. Esto no es conocer el negocio si estás desconectado de la presencia. Porque lo único que mantiene la vida en un palo seco es la conexión con la presencia. Ni el agua ni la tierra, nada lo puede hacer vivir eternamente a un árbol si no está conectado a la vida. Si no está conectado a la presencia. ¿Estoy siendo claro sí o no? Tú no puedes venir a la iglesia a conectarte con los beneficios si primero no te conectas con su presencia. Si no estás enamorado de Él. Por eso yo ya no estoy tan interesado en que la gente se sienta feliz y entretener a la gente y me dicen algunos ¿y qué le predicas a los hispanos de acá que son tan complicados? Por no decir otra palabra que a veces me dicen. ¿Y qué le predicas? Porque yo ya no sé qué predicarle me dijo hace poco un colega. Yo ya no sé qué hablarle le hablo de prosperidad y le hablo de sanidad y le hablo de esto y le traigo invitado ¿qué le hablás? Y le dije olvídate de los hispanos somos complicados nunca lo vamos a dejar felices. Cambié el chip cambié hace un clic en la cabeza y dirigí el servicio para agradarle a Dios agradarlo a Él y vas a ver que eso trae vida eso trae presencia eso trae unción y no se te va la gente la gente donde hay vida donde hay un almendro que florece en una noche en una noche contra todos los pronósticos aunque nos digan esto es un fenómeno no es fenómeno es que todo lo seco expuesto a la presencia de Dios está condenado a crecer condenado a reverdecer condenado a dar fruto ¡Aleluya! Por eso es preocupante cuando me cuentan de iglesias que no pueden pasar ni dos horas en su presencia cuando tienen que sentar a la gente porque si están dos coros parados la gente se ofende por eso es preocupante cuando gente adrede llega tarde al servicio para no tener que adorar porque está diciendo no hay problema con que me pierda la parte de Dios con tal de que no me pierda la parte que me corresponde a mí la parte de Dios es la adoración nos preparamos siete días para adorarle la parte más importante del servicio para mí es de una a dos de dos a tres es la parte menor donde Dios nos habla a nosotros pero la parte más grandiosa del servicio es de una a dos en este caso cuando tengamos el servicio a las once de la mañana lo más importante del servicio va a ser a las once de la mañana de once a doce una hora si es que Dios no quiere más eso es lo más importante es lo que yo vengo a darle a él no hay peor cosa no hay peor insulto los que dicen vamos tarde así no no tenemos que estar en los coritos vamos tarde así vamos directo a la prédica y si tenemos suerte nos salvamos de la ofrenda esa gente está diciendo no me importa la parte de Dios me importa la parte que me corresponde a mí ¿por qué digo esto? porque las prédicas no le suman nada a Dios ustedes creen que yo puedo tener una revelación que Dios diga en los cielos wow Gabriel alcánzame un bolígrafo no sabía eso ¿estás seguro que cerramos la Biblia? qué macana tendría que haber puesto lo que dijo Dante ¿creen que yo puedo decir algo que sorprenda a Dios? ¿creen que nuestro mensaje va a bendecir a Dios? no es la primera parte lo más importante algunos ni siquiera se dan cuenta cuando la presencia de Dios cambia los aires de tu habitación o los aires de la iglesia algunos no se dan cuenta están diciendo bueno tengo que ir a almorzar estoy apurado ¿cuándo esto se termina? que no se dan cuenta de la presencia de Dios porque han perdido la gimnasia de dormir una noche a su sombra y entonces están tan secos son un callado tan infértil tan vacío que ya ni se acuerda cuando fue verde tenía brotes y daba fruto por eso comienza el mensaje diciendo esto va para los que algún día dieron fruto y hoy son las sombras de lo que alguna vez fueron hoy son el eco de lo que alguna vez fueron la voz de Dios los que adoraban los que cantaban los que servían los que aunque sea le predicaban a alguien en el día para ganarse el derecho a vivir bueno el Señor ya pagó todos nuestros pecados pagó nuestras culpas y somos salvos no hay que hacer nada no hay que hacer nada porque no llegamos al cielo por obras claro que sí eso es bíblico pero lo hemos usado como excusa para no tener que amar para no tener que involucrarnos y para ser egoístas y mirar hacia adentro y si es posible predicar mucho que Cristo viene así se incendia pronto el mundo y lo miramos en primera plana y Dios dice yo necesito que prediques pero como tendremos sed de predicar como le hablaremos a nuestros seres queridos como tendremos una radiación divina que afecte a los que tocamos como la sombra de Pedro como Jesús cuando puso un pie en las costas de Gadara y un tipo que tenía 5 mil demonios a un kilómetro no soporta la radiación la radiactividad divina que tenía Jesús eso es lo que tenemos que tener una radiactividad divina de modo que donde vayamos afectemos sin hablar a los que nos rodean si alguien no se entrega al Señor en tu hogar lo dije hace unos domingos y hace años que estás luchando y orando por Él y no cambia de vida a lo mejor quizá permítame que te dé un diagnóstico no hay suficiente presencia de Dios en tu vida que lo pueda contagiar porque el Evangelio es más contagioso que lo que uno puede hablar contagia como uno va a contagiar algo que nos hace felices cuando hay tanta desesperanza la gente muere la gente no tiene problemas con Dios tiene problemas con la religión con los pasos que hay que dar para acercarse a Dios la gente está necesitada de Dios yo estuve en un avión de vuelta de Israel el avión de pronto conté le pegó un rayo a una de las turbinas y en ese momento si yo me paraba a predicar no había uno que no se entregaba a Cristo el avión empezó hubo una explosión y había un montón de judíos mesiánicos judíos mesiánicos judíos ortodoxos que empezaron yo me desesperé tanto y encima el piloto hablaba algo y trataba de explicar y yo no entiendo nada en inglés estaba peor que los judíos que estaban ahí un rayo pegó en una de las turbinas cuando habíamos 15-20 minutos despegado de Tel Aviv yo no sabía que soportan rayos los aviones he viajado 20 años no lo sabía hasta ese momento y no se me va el temor hasta ahora y entonces como nadie hablaba en español y todos empezaron a correr y los sobrecargos corrían las azafatas yo me paré y dije hay alguien que hable español y se paró una señora estábamos en business se paró y dice hecho Pablo italiano que macho menos parecido ¿qué está diciendo? y yo tengo a Cristo pero quería morirme sabiendo de qué porque no sabía que era un rayo sabía ser una bomba le explotó una garrafa a alguien no sé no sé yo quería saber qué una silicona una dama yo no sabía que explotó el piloto dice que está acostumbrado que pegó un racho en la turbina derecha y que el avión no se va a hacer percha que vamos ahí viene a destino todo el mundo se persignaba y clamaba y lloraba ¿creen que la gente tiene problemas? ¿tiene problemas para aceptar a Dios? ¡no! vayan a la universidad de la vida vayan a un hospital de niños siempre digo lo mismo vayan a un hospital de niños necesariamente no tienen que pasar a ver los niñitos conectados a los cañitos a los tubitos caminen por los pasillos y vean a esos padres y vean si hay un corazón duro para el evangelio lleven un folleto una biblia un nuevo testamento y vean si alguien dice ¡ah! saque eso de acá a un papá a un papá que tiene seis meses a un chiquito peleando con cáncer van a ver que la tierra siempre es fértil lo que problemas tiene la gente es con la religión con los hombres y cuando le dijeron ¡ven a la presencia de Dios! se encontró con mucho del hombre y con poco de Dios y se vacunó contra Dios no quiso ir más porque dijo yo fui y lo único que hicieron ahí es un griterío de locos pero no había nada entonces se vacuna porque cree que eso es todo la gente generaliza pero que hay tierra fértil claro que hay tierra fértil para predicar pero Jesús tiene que ir conectado con la presencia si no es una religión más Jesús era un hombre muy común en los tiempos del Mesías Jesús era el hijo del carpintero no era el único Jesús de Nazaret muchos se llaman Jesús hasta el día de hoy hay muchos que se llaman Jesús y algunos dejan muchos que desear teníamos en mi barrio un Jesús borracho y para colmo de verdad Dios no me deja mentir la mamá se llamaba María entonces siempre había otro barrio que decía vamos a brindar por Jesús y María y otro decía y José también que venga José y brindaban o sea Jesús como un hombre no tiene ningún ningún poder si no está conectado a su presencia no podemos desconectar a Dios de su presencia estoy siendo claro si o no no podemos desconectarlo la Biblia narra que había un grupo de gentes algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos dice la Biblia en el libro de hechos invocaban sobre los endemoniados el nombre de Jesús y decían en el nombre de Jesús a quien Pablo predico predica les ordeno que salgan esto lo hacían siete hijos de un sacerdote judío es Seba y dice que el espíritu maligno le decía a Jesús los conocemos a Pablo también pero ustedes que encuernos son y se la balanzaban sobre eso y los endemoniaban a ellos y yo decía pero si estamos nombrando a Jesús ustedes dirán pero que necios nombraban a Jesús sin conocerlo y los que hemos durante años estado en una iglesia cantándole a Jesús sin conocerlo hablando de él sin conocerlo cerca de la cruz y lejos de Cristo los que hemos estado tan cerca de la cruz pero lejos de Cristo durante años ¿saben cuánta gente viene a la iglesia para que le demos el número de la tarjeta de crédito de Jesús y quiere el número de adelante y los últimos tres números de atrás para no tener inconveniente con lo que tengan que gastar y se olvidan que si no está Jesús para firmar la tarjeta de crédito es plástico entonces yo puedo decir vengan a recibir las bendiciones de Dios y todos contentos que se van con su numerito hoy voy a prosperar mi negocio va a prosperar ya dije las palabras el decreto la declaración dije siete veces dije lo es una tarjeta de crédito que si no está el titular para poner la firma mi viejo es plástico el Señor la presencia de Dios tiene que estar allí la presencia de Dios tiene que estar allí aleluya creen que eso fue lo más asombroso de esta historia lo más asombroso es lo que viene ahora lo más asombroso es que al día siguiente que la vara floreció sale Moisés y nombra cada uno Antonio la vara estaba igual José tu vara y cada uno recibía su vara de vuelta nada había cambiado uno por uno y cuando llega el momento de Aarón Aarón tu vara florecido y Aarón le sale el argentino de adentro en ese instante y dice y tiene hasta frutos él pensaba me da la vara y salgo a repartir flores de almendro a las damas y almendras a los varones salgo por el campamento mostrando la vara él pensaba ahora porque a todos se le devolvió la vara menos a uno a Aarón no se le devolvió la vara porque no es tu vara es la vara de Dios y para que florezca tiene que regresar de donde floreció y muchos hemos sido tan torpes que cuando Dios nos ungió nos hemos desconectado de la presencia de Dios sacando de contexto ese versículo irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios y nos vamos por la vida con nuestra vara que con el correr de que digo días meses es un palo seco palos secos de lo que alguna vez fue verde que lo secó la desconexión no tenías que haber sacado la vara de allí la presencia de Dios es lo que hace que la vara florezca en tu mano Aarón no pudo reclamar su vara tuvo que regresar a ese sitio y yo quiero hoy llamar hacer un llamado especial a los que se sienten secos lejos de Dios porque te doy mi palabra de honor que si haces un compromiso con el hoy tal vez tal vez tengas almendras para el desayuno tal vez mañana por la mañana ya no todo esté seco sino que empieces a notar un color en tu familia en tu vida espiritual en tu vida de oración tengas almendras para el desayuno ese es el título del mensaje almendras para el desayuno que condición hay para comer almendras en el desayuno pasar una noche con él no sabes lo que Dios puede hacer en una sola noche o en un llamado al altar como este puesto de pie por favor a los que están hoy por primera vez primera invitación de la tarde nadie se mueve la presencia de Dios Dios está aquí y no te ruego te exijo respeto por la presencia de Dios los que están aquí por primera vez nunca estuvieron en una iglesia y fueron invitados por alguien o alguna vez fueron verdes algo te hizo apartar del camino del Señor y hoy eres casi un inconverso sabes todos de Dios pero eres un cristiano nominal no vives la vida cristiana oro para que el Espíritu Santo te dé el valor de pasar aquí al altar para que tengas una noche con Dios y puedas desayunar almendras por la mañana que comience el resto del segundo capítulo de tu vida muy bien llegamos al final del programa del día de la fecha gracias por estar de ese lado nunca me cansaré de decir que sigo siendo un hombre pero este dentro un niño o mejor dicho un niño encerrado en un cuerpo de hombre porque me sigo asombrando de lo que Dios está haciendo hace no sé tres años atrás un poco más llegamos a la catedral de cristal y Dios nos sorprendía con un crecimiento asombroso que fue inclusive producto de estudios de análisis muy pocos podían entender recuerdo un conocido hombre de Dios autor de famosos bestsellers cristianos americanos me llamó y me dijo Dante lo tuyo es un fenómeno inexplicable y yo le dije no, no es lo mío no tiene que ver conmigo no me puedo llevar el crédito la gente viene a nuestra congregación y no para de crecer y no paramos de multiplicarnos y de bautizar personas solamente porque la presencia de Dios está allí Dios me ha pedido que yo le dé la gloria que nunca me robe nada de su gloria y así ha sido la gloria y todo lo que ocurre el mérito el crédito le pertenece al Señor y él decía bueno de igual modo me decía este hombre es un fenómeno lo que está ocurriendo con una iglesia hispana que ha comenzado en la catedral y ahora se tuvo que trasladar a un estadio y allí Dios nos bendice de un modo inusual yo me atrevo a pensar que hemos logrado destapar un pozo antiguo como hizo el profeta hemos logrado destapar algo de lo que Dios hizo aquí en California hace muchos años en la calle Azusa algo está ocurriendo es el principio de un mover es la punta del iceberg de lo que Dios va a darnos y me encantaría que formes parte que hagas planes para estar estoy seguro que nunca vas a ser el mismo después de asistir a una de nuestras reuniones de Facebook Day en el Anahein Convention Center frente a Disneyland es muy sencillo llegar es en el corazón de Anahein Dios está haciendo algo increíble realmente algo inusual estamos muy felices por todo lo que Dios está haciendo por las puertas que le está abriendo y porque realmente el Señor se está manifestando de un modo extraordinario me encantará estrechar tu mano me encantará que me digas Dante yo te veía por televisión y te vengo a conocer personalmente llega gente de todo el mundo de todas partes del planeta a ver lo que está ocurriendo y lo bueno es que aunque algunos vienen con curiosidad diciendo a ver qué es lo que ocurre luego finalmente se terminan encontrando confrontándose con la presencia del Señor insisto estoy muy feliz e insisto con esto también me encantará estrechar tu mano y que vengas a formar parte de lo que ocurre en Facebook Day que el Señor te bendiga mucho nosotros nos volvemos a encontrar en cualquier momento aquí en tu pantalla amiga y es un placer un honor saber que estamos combatiendo del mismo lado del mismo equipo y logrando que miles y miles de personas tengan un encuentro genuino real no ficticio un encuentro real con el Señor de la multitud este mensaje de parte del corazón del Señor que tiene que ver con cuidar lo que Dios nos está dando con cuidar nuestra semilla una semilla tipifica la visión el sueño lo que tenemos nosotros en nuestro corazón me estaba leyendo la biografía de Disney y dice que el mismo Wall en persona recorría sus primeros juegos lo que era el proyecto de lo que iba a ser este gran parque que tenemos aquí cerca él mismo en persona probaba los carritos probaba las atracciones porque él tenía el inyectado en su primer lote de empleados ese ADN que quería que no se perdiera y todos soñaban como él y todos visionaban como él y todos decían es un gran parque a tal punto que yo se lo he contado también que cuando finalmente Wall muere y le dan un reconocimiento a su esposa a la viuda le dice le dan una placa que dice al hombre que soñó esta gran atracción y es una pena que no lo haya podido ver pero gracias a él nosotros lo podemos disfrutar y cuando ella pasa y recibe la placa dice quiero aclarar que esto está equivocado mi marido si lo vio si no lo hubiese visto ustedes no lo estarían disfrutando y hay gente aquí más allá de la visión global que tiene la iglesia que tiene un sueño que tiene una visión esa visión esa visión ese sueño puede ser o casarse o tener hijos si es que no pueden tenerlos o terminar de pagar esa deuda eterna que vienes arrastrando o no sé terminar tu carrera no sé cada uno tiene un sueño una visión que Dios me use que me ayude que me dé la inspiración o la unción para conmover pueblos aldeas continentes naciones ciudades y esa es una visión que cuando se empieza a morir o cuando se empieza a diferir mucho se transforma dice la Biblia en carcoma los huesos un sueño no cumplido puede transformarse en una pesadilla la gente que dice yo estoy harta ya estoy pensando de que finalmente ese sueño nunca se va a cumplir empieza en lugar de amar el sueño empieza a maldecir el sueño al final no sé para qué me ilusioné nunca la voy a poder lograr nunca Dios me va a bendecir y entonces empezamos a perder el ADN de la visión así como pasa en la iglesia pasa a nivel personal y no debe haber peor cosa damas y caballeros que ver a una persona que ha perdido la capacidad de soñar la capacidad de ver que Dios tiene algo mejor mañana que lo que ha sucedido hoy cuando una persona baja los brazos deja de soñar deja de tener una visión y se vuelve alguien chato gris mediocre que Dios no le puede dar lo que tiene porque ha dejado de ver decía una famosa predicadora la vista es una función de los ojos pero la visión es una función del corazón y cuando alguien deja de visionar deja de soñar ese día empieza a morir conozco gente que su sueño toda la vida era recibirse de médico el día que se recibe de médico cuelga el diploma en la pared y ese día empieza a morir porque se le acabó el sueño otro dice no 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 mi sueño es tener una casa maravillosa no sé de tres plantas y cuando tiene la casa ese día empieza a morir porque se le acabó el sueño mientras que tenía como decimos en mi país la zanahoria adelante mientras que corría mirando la meta estaba vivo pero el día que logró la meta ese día empieza a morir porque uno no la edad cronológica no tiene nada que ver con la edad mental o la edad del corazón y yo quiero ser un joven eterno del corazón por eso ustedes de lejos me miran como si tuviera 20 años yo lo sé y nunca voy a envejecer y alguien dice pero se debe congelar este hombre durante la semana pero eso además de ser argentino y agrandado y fanfarrón además de eso nos conservamos jóvenes con mis esposas porque siempre tenemos un sueño más grande que nos va a demandar el resto de nuestra vida es llegar a haberlo cumplido busca un sueño que sea más grande que tú mismo un sueño que te cueste mucho alcanzarlo y luego pon cada átomo de tu ser cada fuero más íntimo de ti para que ese sueño se cumpla me siguen hasta ahí díganme amén ahora yo quiero hoy transmitirles este mensaje es cortito sencillo al punto y práctico que está como semi escondido en la Biblia pero tiene que ver con cuidar la semilla cuidar la visión cuidar el ADN que Dios nos dio aún antes de que naciéramos los que tengan Biblia vayan conmigo al libro de Joel Joel el capítulo 1 y el versículo 4 Joel el capítulo 1 y el versículo 4 habla de una serie de insectos que siempre a mí me han llamado la atención cuando niño porque no entendía bien cuál era el sentido pero tiene que ver con insectos que tipifican aquello que nos roba la visión dice lo siguiente lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado se lo voy a leer otra vez lo que quedó de la oruga comió el saltón lo que quedó del saltón comió el revoltón y lo que quedó la langosta comió lo que del revoltón había quedado si usted le dijera alguien predica sobre esto diría ¿qué cuerno voy a predicar sobre el revoltón y el saltón y la langosta? pero no creerán el contenido que esto tiene con respecto a la visión si yo le dijera ¿cuál es la visión de la iglesia a mis amados? algunos la saben otros no otros dicen solo voy porque en la catedral se siente la presencia de Dios y porque el pastor siempre habla bien de la suegra y eso me bendice pero otros no saben por qué otros tienen más clara la visión y dicen ¿sabe? en esta iglesia transpiramos respiramos evangelismo almas nos hemos propuesto que todo Garden Grove Anaheim Orange y que cualquier sitio de aquí de los Estados Unidos reciba el mensaje de Dios por televisión a todo el continente transpiramos evangelismo nos gusta y amamos y exaltamos la santidad ¿cuántos lo creen? díganme amén ahora cuando leemos cuando leemos la oruga el saltón el revoltón y la langosta es un efecto dominó de cuando alguien pierde la visión primero la Biblia dice que lo que quedó de la oruga lo primero que ataca es la oruga oruga en el original hebreo también se utiliza para hablar de devorador de alguien que devora la oruga siempre lo que ataca en una planta es la semilla la oruga siempre va por debajo de la planta y come la semilla nunca la oruga muy rara vez aunque uno dijera pero me parece que comen las hojas no la oruga primero come la semilla yo he tenido plantas mi papá ha tenido plantas de tomates de perejil tenía su quinta en el fondo su huerta y cuando las orugas atacaban la planta automáticamente se empezaba a debilitar y mi papá me decía hay una plaga y no se veía la plaga porque la oruga iba por debajo y se comía la semilla siempre que la oruga ataca una planta come la semilla la semilla tipifica la visión de una persona la semilla es lo que que es una visión algo que es pequeño como un grano de mostaza pero cuando la pongo en la tierra la tierra da los nutrientes da el calor da la alimentación necesaria y se transforma en la más grande de las hortalizas aunque ahora tu visión sea pequeña es una semilla y cuando la oruga el devorador ataca la semilla está atacando tu visión uno empieza a morir cuando literalmente no tiene visión en el edictico en su momento Dios condena a Israel y les dice sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán no hay peor cosa que decir yo trabajo como un condenado pastor de lunes a viernes y cuando parece que estoy juntando dinero pum me aparece un bill del hospital cuando parece que tengo dinero para pagar la deuda me salió se le carió una muela al nene y vino que acá una muela te puede salir una fortuna uno siente literalmente que el médico no solo te está torturando sino que además te está asaltando y aparte te pone anestesia los médicos yo siempre yo tengo un monólogo en el programa de televisión que hacía en Argentina que hablaba acerca de los dentistas los quiero mucho yo los he conocido de cerca si hay aquí dentistas los bendigo pero yo creo que son los que de niños torturaban con una lupa así y hacían que una mosca se incendiara y luego le dijeron mamá ¿cómo puedo seguir torturando de adulto? sé dentista hijo le dijo la mamá no, es una broma pero te pone la anestesia y te dice pida turno para el jueves que es un dictongo que uno no puede decir con la boca anestesiada entonces uno va y dice turno para el jueves jueves ¿no? la cosa es que yo no, yo amo mucho yo creo que no se van a congregar más los dentistas con nosotros a partir de ahora pero la Biblia dice sembrarles en vano vuestra semilla y los enemigos la comerán uno siente literalmente que cuando uno hace un esfuerzo de pronto aparecen deudas juicios cartas documentos no sé problemas de la corte algo que decimos literalmente el enemigo cuando quiero crecer me lo roba cuando estoy llegando a salir de las deudas viene el enemigo y me roba la visión cuando parecía que estaba firme el enemigo se levantó contra mí y me robó el sueño me robó la visión hay algo en la vida que me roba la visión continuamente estaba enamoradísimo de la mujer de mis sueños y se casó con aquel desgraciado que le habló antes que yo me robó la visión me robó mi sueño pastor y hay gente que va por la vida diciendo yo tengo orugas que me empezaron a robar mi sueño me empezaron a robar la visión el diablo sabe que si te quiere destruir o si quiere meterte en una zona gris te roba los sueños yo he conocido iglesias sin sueños he conocido pastores sin sueños he conocido jóvenes de 20 años sin sueños abúlicos absolutamente y que quiere ser cuando sea grande grandote y ya se pero tienes un sueño una visión algo algo que estas apuntando no se compranme una nintendo 24 años tiene yo digo como puede ser que perdieron la visión pero me sorprende cuando veo gente sin sueños sin visión sin esa insatisfacción santa de creer que Dios le dé más y es que la oruga le está comiendo su semilla la oruga le come su sueño le come su visión entonces perdió la insatisfacción santa ¿saben lo que es la insatisfacción? lo que produce la unción cuando la gente viene y dice a ver yo quiero que Dios me hable yo tengo insatisfacción termina el servicio a las 3 dice ay ya terminó ya tan rápido esa gente es la que recibe unción porque su sed su hambre atrapa la presencia de Dios aleluya ahora la oruga viene y se come la visión el saltón lo que come es la savia lo que va por dentro del tallo la savia es lo que conecta los nutrientes de la tierra con el fruto con las hojas la savia si tuviéramos que tipificar que es la savia es lo que corre por dentro de una planta cuando ustedes la abren o la lastiman es ese líquido a veces blanco o color crema eso es lo que le da la vida a la planta es la comunión entre el fruto y entre la tierra cuando uno pierde la visión porque la oruga te come la visión viene atrás del saltón y te come la comunión ya no queremos orar ya no tenemos sentido de tener comunión con Dios ¿sabe por qué la gente le cuesta orar? porque no tiene un sueño no tiene una visión entonces Dios es un Santa Claus para pedirle cosas somos creyentes ovejas dame bendecime ungime mandame todo es pedir y pedir y pedir y pedir y no hay nada más aburrido que una relación donde yo voy a pedir pero cuando yo tengo un sueño cuando yo tengo una visión cuando cuide que la oruga no me coma mi sueño entonces no pierdo por consecuencia la comunión el saltón lo que roba o lo que se come es la sabia la sabia es la comunión que nosotros tenemos con Dios si hay alguien aquí que dice sabe pastor ahora que lo mencionas a mí me cuesta horrores orar leer la Biblia por ahí tengo que leer el periódico y no me cuesta tanto como leer la Biblia y eso es porque la comunión se te perdió porque antes la oruga te comió la visión el saltón nos come la sabia ahora sí entra en escena el señor revoltón y el revoltón lo que come es el fruto siempre que hay un revoltón atacando una planta está comiendo el fruto no come otra cosa ni la semilla ni la sabia el fruto de la planta literalmente se come el fruto antes que tú llegues vino el revoltón y se lo comió el fruto dice la Biblia que el fruto del espíritu es benignidad paz amor templanza mansedumbre ¿sí o no? ese es el fruto por sus frutos los conoceréis oh entonces aquel pastor debe ser muy ungido porque mira la gente que tiene no el fruto es la paz la templanza la mansedumbre entonces cuando yo veo a alguien que está sobresaltado así y que uno le dice Dios le bendiga que me va a bendecir y ya está ya está cruzado o es negativo quiere decir que el revoltón pasó por ahí y le quitó la paz le quitó la tranquilidad le quitó la mansedumbre y cuando ya no tiene más fruto del espíritu llega para culminar la obra porque esto es un efecto dominó del diablo la langosta lo que quedó de la bruga comió el saltón lo que quedó del saltón comió el revoltón y llega la langosta mi papá estuvo en los sembrados del norte de Argentina un ataque de langostas ustedes lo habrán visto por televisión el cielo literalmente se pone negro y uno cree que va a llover y es un ejército de langostas que en segundos hacen y cuando se va lo que era verde queda absolutamente seco no hay vida esa es la última estación de un creyente que perdió la visión asoló mi vid desgajó mis higueras las peló hasta dejar blancas sus ramas las derribó por completo cuando yo veo alguien que ha perdido la frescura de estar vivo cuando yo veo alguien que no puede sonreír que cuando decimos diablo la sangre de Cristo está contra ti ellos están diablo la sangre de Cristo el dedo este hace así yo creo que el diablo el mío al dedo le dice fuerza fuerza vamos fuerza han perdido lo verde lo maravilloso de estar vivos ya están por la por la langosta ya pasó la oruga el revoltón el saltón ya están por la langosta y han perdido todo lo que tenían y antes de culminar para que no les quede este mensaje negativo yo quiero darles un mensaje positivo la Biblia dice que Moisés llega a metros o a pocos kilómetros de la tierra prometida y Dios le dice envía 12 espías un representante de cada tribu para que vayan a espiar la tierra y la orden era la siguiente observa la tierra como es y el pueblo que la habita como es la tierra como es el terreno si es fértil si es estéril si en él hay árboles si no hay y esforzaos y tomad el fruto que hay en ese país la Biblia narra que van los 12 están 40 días espiando la tierra y regresan con el reporte 10 de ellos vieron todo lo negativo 2 vieron el fruto que Dios les mandó buscar 2 tuvieron visión 10 la oruga les comió la visión el saltón le comió la comunión el revoltón le comió el fruto y la langosta le comió lo verde que le daba la vida 2 tuvieron visión 10 no la tuvieron y entonces cuando vienen a dar el reporte dice fuimos al país que nos enviaste y por cierto que allí abunda leche y miel Moisés decía gloria valió la pena pero ahí se pueden ver los frutos es verdad pero el pueblo que está allí es poderoso sus ciudades son enormes y no vamos a poder contra ellos y Kaleb que era uno de los dos que tuvieron un informe positivo hizo callar diga fuerte callar ahora para practicar no es que el de al lado sea un negativo dígale así mirando la cara callate la boca díganselo no se ofendan porque es un pedido del pastor es un pedido del pastor simbólico para que vaya practicando hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo subamos a conquistar la tierra estoy seguro que podemos hacerlo yo le dije lo que puede pasar con el efecto dominó cuando la visión se le pierde si viene la oruga el saltón el revoltón la langosta y te roban la visión ahora le estoy dando rápido ya le di el diagnóstico ya le di la patología le estoy dando ahora la terapia como hacer para conservar la visión cuántos quieren conservar la semilla díganme amén número uno si quieres que no te roben el sueño tu peor enemigo no es el inconverso sino el carnal el carnal no se le puede contar un sueño y si no pregúntenle a José que por contarle el sueño a sus hermanos lo arrojaron en una cisterna hay sueños que uno puede contar y hay visiones que se retrasan justamente por haberlas contado hay gente que no está preparada para que te vaya bien a la gente le gusta más llorar con el que llora que reír con el que ríe si ustedes mañana ganan no sé se gana una herencia un tío millonario que no sabían que existía le deja 15 millones de dólares aunque sea aunque no ocurra hagan la prueba llamen a su familiar y digan me gané 15 millones no se sorprendan si del otro lado su mejor amigo le dice bueno te dejo que estoy ocupado te dice pero este si era mi amigo porque a la gente le gusta más llorar con el que llora que reír con el que ríe mismo amigo lo llaman y le dice vos no sabés mi marido me engaña ay contame yo siempre sospeché ese desgraciado contame para cuidar una semilla y que la oruga no te la robe lo primero que hay que hacer es hacer callar a la chusma hay que hacerla callar callar a todas aquellas voces negativas que te dicen no lo vas a poder lograr no vas a cambiar ¿qué querés adelgazar? si tenés el cuerpo de tu vieja no vas a poder ¿qué quieres? ¿que te vaya bien? no te va a ir bien si el país está mal las voces negativas hacen que uno no pueda ver la visión la oruga viene en forma de pariente si hay parientes que llegan así a casa hola y usted tiene si vengo a tomar un té dice y usted sabe que es la oruga dice te sienta en el sillón y le dice sabes que me están por salir los papeles estoy muy feliz porque Dios es fiel no te hagas ilusiones yo conozco uno que tardó 24 años se murió y un mes después le llegó la green card y te queda eso porque lo negativo penetra rápido lo negativo nos penetra rápido el temor se infunde de manera más rápida que la fe la fe cuesta más cuando le dice tenga fe va a salir bien sí pero el médico me dijo otra cosa a veces las orugas vienen en forma de diagnósticos médicos y te llega el diagnóstico y viene el médico y dice la familia Sánchez ¿dónde está? y te da el diagnóstico y uno dice pero el médico y nosotros la tomamos y no está mal el diagnóstico del médico porque para eso estudian el tema si la tomamos como la última palabra si hay leche y miel pero también hay gigantes y no vamos a poder dijo Israel mis amados tengo un pastor amigo en Argentina que escribió un libro llamado relaciones tóxicas y yo creo que uno tiene muchas relaciones tóxicas en la vida que hay momentos que no los dejamos de amar pero hay que empezar a cortar relaciones tóxicas no necesariamente sean parientes a veces son amigos de la infancia la gente que te ayudó oigan esto es una revelación de Dios la gente que te ayudó a salir de Egipto no siempre es la misma gente que te va a ayudar a entrar a la tierra prometida hay gente que en su determinado momento te fue de bendición estás agradecido gloria a Dios pero no te lleves a Lot al nuevo nivel porque te va a hundir por más buenas intenciones que tengas si te subes a un Jonás arriba de tu barca te va a hundir la visión estoy siendo claro ¿sí? esa relación tóxica es una oruga que te empieza a comer tu semilla y cuando te empieza a comer tu semilla uno pierde la energía está agotado y no sabe por qué hay relaciones tóxicas conviviendo en tu comedor en tu cocina no digo que lo vas a echar porque es tu familia pero uno tiene que aprender a levantar muros de protección ante las voces negativas Caleb hizo callar ¡momento! hay frutos no escuchen pero lamentablemente la gente siempre crea la mayoría los visionarios nunca están en la mayoría están en la minoría y a pesar de que hizo callar la chusma la gente la chusma siguió hablando de modo tal que todos le creyeron a los 10 que estaban dando un reporte negativo lo más sorprendente que es un paso de comedia es que los que habían ido con él respondieron con Caleb y Josué no podremos combatir contra esta gente porque son más fuertes que nosotros los hombres que viven allí son enormes y comparados con ellos nosotros parecíamos langostas y esto no es todo dice y así nos veían ellos a nosotros ¿cómo sabes cómo te ve el enemigo? ¿qué fue lo que hicieron? señor gigante ¿cómo nos ve? ¿qué fueron a hacer? Dios le dijo no vayan a ver si se puede conquistar o no vayan a ver el fruto y sin embargo viene y dicen es que así les parecíamos a ellos el que tiene una semilla no solo hace callar la chusma sino que solo dialoga con Dios nunca le preguntes al diablo ¿qué opina de ti? nunca dialoguen con el enemigo nunca y usted dice pero yo nunca dialogo con Satanás sí no es que decimos Satanás ¿qué opinas de mí? diablo hermoso no decimos esas cosas pero sí le pedimos opinión al enemigo cuando hablamos con gente negativa y la tenemos como palabra divina y no son palabras divinas son palabras del enemigo cuando tenemos como última palabra a gente que no le tienes que preguntar qué opinan de ti si yo le preguntara a pastores aún a pastores colegas ¿qué opinan de mí? mi estima estaría destrozada porque algunos dicen que soy una moda que soy un fenómeno que soy un payaso que las cosas de Dios no es para reír que hago mucho chiste y que no quiero mi suegra entonces yo no le puedo no es que digo que ellos sean mis enemigos pero ni siquiera a ellos les puedo preguntar qué opinan de mí no puedo preguntarle ni siquiera a la gente porque hay gente que me aplaude y hay gente que me critica y puedo caer en el error de creer cualquiera de las dos y ambas son mentiras no todo el que te adula y no todo el que te critica está diciendo la verdad hay tres imágenes de ti mismo como te ven los demás como te ves a ti mismo y como realmente eres y como realmente eres solo lo descubres yendo a la presencia de Dios entonces Dios dice Señor dime como yo soy muéstrame como yo soy cuando yo pierdo la comunión porque el saltón me roba la sabia dejo de orar y cuando dejo de orar empiezo a tener una falsa imagen de mí mismo me veo como un fracasado que no lo voy a poder lograr yo me paro ante ustedes cada domingo a traer un mensaje y adelante de la televisión no porque digo yo puedo soy talentoso y soy un profundo teólogo no solamente porque me voy ante la presencia de Dios y le digo Señor como me ves crees que lo voy a poder lograr realmente estás orgulloso de mí dime que los estoy conduciendo hacia ti dime que vale la pena este sacrificio y entonces Dios me muestra lo que yo soy mis imperfecciones mis errores lo que tengo que arreglar y protege mi semilla cuida mi visión estoy siendo claro haz callar los negativos no le preguntes al diablo como te ve porque te dirá te veo como langosta hispano pero que no te robe la dignidad el diablo tú no eres una langosta tú eres hijo del rey de reyes linaje escogido gracias gracias gracias